buenas a todos bienvenidos bienvenidas un día más al canal esta vez al segundo capítulo de valian her vamos allá con él estoy probando el croma estoy probando cosas nuevas a ver qué tal puede salir si miro mucho a la izquierda porque antes de tirar la pantalla de la izquierda ahora tengo enfrente pero vamos a ver qué tal a ver si os gusta el juego vamos a seguir con él vamos a continuar ya me callo un rato se llamaba ana era un estudiante belga que vivía en parís seguía la pista de su padre desaparecido por una vez el destino les sonreía todos iban en la misma dirección pero cerca de viní un escuadrón alemán los descubrió vale vale digo voy a tener que hacerlo otra vez a este tío está durmiendo hola la primera vale vale pues tendré que mandar al perro como valian ahora vale al chico bueno chico y y Vale, me he echado para acá. Vale, en cuanto... Oh, vale, tiene un tiempo. Vale, a ver si en cuanto más somos aquí sale, pero no, tiene un tiempo. Ándale. Vale, cambiamos, esto no me he acordado ahora. Madre mía. Qué rapidez, macho, me están pillando todos igual. Vale, pues esto es que hay que venir para acá. ¿Qué estás corren? Vale. Ay, no puedo romper esto yo. Espera, espera, que ya me he quedado aquí trabado. Pero nada, no puedo coger. Vale, ahí hay una cizalla. Pero... Ah, vale, con el perro podré volver más rápido, imagino. ¿No puedes correr? Emil, por favor. Vale, tengo que coger la cizalla que hay a la izquierda. Imagino que sí. Valian me sigue. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vale. Valian lo coge. Hace tanto tiempo que no había jugado. Y ya ni me acordaba. Está muy bien. Tenía que jugar con las dos dimensiones. El fondo. Está muy chulo. Escóndete, escóndete, que vienen. Valian, no me la líes. Ya voy. No necesito ayuda. Ya sé lo que tengo que hacer. Thank you. Palomita mensajera. ¡Vale! Vale. Un bolso, la bayoneta. Bueno, no, un bolso. No sé qué. No me hagan timplora. La bayoneta la hemos perdido. ¿Dónde está? Iba a decir, ¿dónde está? Ahí arriba. Vale. Sí. Vale, se va. Me viene enseguida el mamón, ¿eh? Vamos a ver. Vale, está bien, no, todo bien, sí. Eh, eh. ¡Varí, grati! ¡Don't stop! ¡Ah! ¡Ah, luz! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, aquí tenemos dinamita. ¡Toma, no! ¡Ven aquí! Yo tengo que llevar el detonador. Pero a ti, pa' que te quiero aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, pero me hace falta, ¿eh? Espera aquí. Entonces, ¿pa' qué está esto? Vale. Solo tengo una. Venga, venga, vete. Venga, vete. Campero. Falta otra. Ah, ya lo sé. Bueno, bueno, tal capitulillo ya, por lo menos, este es diferente al juego anterior, es más activo a la hora de hacer cosas. Vale, ahí viene nada más. Vale, ahí está. Sí, un mapa o algo No necesito ayuda de momento, hombre Sepio, sepio Sepio, sepio, sepio Espera aquí Voy a agariciarte, hombre Quería Ay, voy a ver el pasado Espera, campero Espera aquí No vaya a ser que la liemos Vale, vale, vale Vale, imaginaos que si lo soltabas se movería solo Oye, como he entrado aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay nada más No hay nada más Es una botella de vino. ¿Cómo pasó ahí? Vale, debería tirársela por detrás. Vale, era para entrar por aquí. Aquí un recuerdo. Vale, vale, vale. Muy bien. Vale. Vale. A ver si lo puede coger ¿Lo coge? Perfecto Vale, abrimos otra puerta por aquí Ahí nos da falta el engranaje para abrir la puerta Vale, es un gancho en algún sitio Vale, tengo que traerme la rueda esa Vale, vale, vale Imaginaba que no podría traerlo Vale, vale, vale A ver si podemos escapar Vale, aquí hay algo amarillo Tres, dos, uno Ay, que no tengo... A ver, no tengo munición El varón Bontorff había escapado de nuevo Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy Pronto se pusieron en marcha de nuevo El viaje les llevaría hasta Reims Donde por fin dieron con el rastro Del escurridizo varón y su cepelín Vale, vamos a por el varón Adiós No me digas No me digas un botón de correr No sé, no sé, Gabriel, eh No traerán No buscamos un hombre con ese hombre Hay una niña Hay una niña, hay una niña ahí Hay una niña aquí Sepión, sepión Sepión, sepión Tío Estoy ocupándose ahí Vamos a subir para arriba Sí, sí Vale, espérate Ayudar a este tío Las tijeras No puedo ir a por él Hay que encontrar las tijeras O algo para cortar eso Un talismán o algo Vamos a conseguir, vale ¿Qué quieres, vale? ¿Qué quieres, vale? No, vale, no ha subido Vamos a salvar a otro Llevamos dos Economía española Yo también Ah, mira, un logro Vale, vente para acá Corre Buen chico Merci 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 Digo, digo Me ha ahogado Vale, aquí he llevado a Valian Vale, la niña está Bien El del bigote también Vamos a ayudar Vale, vale, vale Pero la niña está ahí arriba Hay otra niña ahí Valian Ay, otra vez No me puedo acercar Madre mía Madre mía, David Está fino filipino Vale, hay gente Ayudando Vale, pero ¿por qué está la niña Otra vez ahí? La niña fantasma La niña fantasma Y ahora está la niña ahí Vale, falta alguna más Buenos pantalones Buenos monos de trabajo Voy, voy, hombre Voy Voy ¡Van! 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 Ahí en el armario va a haber otra pieza, si no lo habrá. Ahí en el armario va a haber otra pieza escórmida. Un martillo, ¿no? Por eso lo que es. Vale, vale. Espérate que tú me tienes que bajar. Ay, 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 es verdad. Con ese tenemos al que faltaba. ¿Hemos sacado de aquí? Ah, vale, por arriba. ¿Valean? 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 ¿Por aquí? ¿Por qué no vienes? Vale, pues se tomó nada. Venga, vale, vamos para allá Vale, el tiempo ha volado, macho 22 minutos ya Tienes el agujero debajo y vienes por aquí No, 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 no te vayas corriendo tú solo Venga, vamos Vale, en serio, en serio, iba a decir una palabrota Una palabra mal sonante No, 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 no El tío sigue vivo, eh Y se vuelve a escapar Pues ya podías haber hecho eso antes, ¿no? Ya lo que deberías es matarme Lo que imagino que querría No, 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 no Vale, imagino que habrá una Que no rompa, ¿no? Ay, me pasé Me pasé, güey Vale, que tiras a los motores Viva la... Viva la... Viva la... Viva la... No ha explotado Ah, yo leo lo he, yo leo Si no ha explotado Me está el container Fallé ¡No, hombre, no! ¡Sacar! Bien, pues nada, bienvenidos a Valiant Heart, capítulo 2. Me parece que lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo ya empezaremos con lo que es el capítulo 2, de verdad, aunque este sea el segundo capítulo del Héctor. Pero no pensaba que iba, no me acordaba que iba por capítulos así, lo separaba así, es que lo intentaré hacer el próximo capítulo mejor, o sea, mejor programarlo para tenerlo... Por acá empezamos con otro capítulo, el segundo capítulo y ya lo voy a dejar, ¿vale? Por aquí. En el siguiente episodio intentaré que sea, como estaba diciendo, intentaré que sea el capítulo entero, a ver si no se hace muy largo, pero espero que no. Pues nada, muchas gracias a todos, dadle a like si os ha gustado, dejad abajo en los comentarios lo que queráis, si queréis comentar algo sobre el croma, lo que sea, por cualquier cosilla, cosas nuevas. Vamos a intentar ir mejorando siempre el canal un poco más y nada, muchas gracias a todos, nos vemos, chao. Chau.